La Madre La Marihuana tuvo un niquito y le pusieron grifo chiquito La Marihuana tuvo un niquito y le pusieron marihuanito Ahí viene el Diablo Mayor, viene con sus cinco hermanos Dicen que se va a llevar a todos los marihuanos Ahí viene el Diablo Mayor, viene con sus cinco hermanos Dicen que se va a llevar a todos los marihuanos Pero Marihuana es un nombre, es pura perorteña Al cabo que, y vos que no Y no se explique Curri, curri cantaba la rana, cantaba los versos de la marihuana Curri, curri cantaba la rana, cantaba los versos de la marihuana Marihuana, ya no puedo ni levantar mi cabeza Con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca Marihuana, ya no puedo ni levantar mi cabeza Con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca Marihuana, ya no puedo ni levantar mi cabeza Música Dicen que ando marihuana, con los ojos colorados No saben que traigo sueño, porque anoche nosotros tocamos Dicen que ando marihuana, con los ojos colorados No saben que traigo sueño, porque anoche nosotros tocamos Música La marihuana tuvo un hijito, y le pusieron un chiquito La marihuana tuvo un hijito, y le pusieron un marihuanito Música Música Ya me voy, me despido, me despido yo cantando Ya me voy, me despido, de todos los marihuanos Ya me voy, me despido, me despido yo cantando Ya me voy, me despido, de todos los marihuanos ¡Bijay! 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 ¡Bijay!